La Coordinación de Educación Virtual, VIRTUAMI, es una instancia de apoyo a las divisiones académicas para la construcción de proyectos innovadores y colaborativos que empleen las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento. VIRTUAMI forma parte de la Coordinación de Desarrollo Académico e Institucional CODAI. Gestión de proyectos, pedagogía, tecnología educativa y diseño web son las áreas con las que cuenta VIRTUAMI, las cuales trabajan en colaboración con la comunidad, es decir, tanto el profesorado como el alumnado, para desarrollar proyectos multidisciplinarios. VIRTUAMI cuenta con un robusto ecosistema tecnológico compuesto por diferentes recursos, entre los principales, servidor que aloja la plataforma educativa de código abierto Moodle VIRTUAMI, en donde se encuentran las aulas virtuales. El aula virtual es un espacio en Internet, alojado y gestionado en un sistema de gestión de aprendizaje Learning Management System, LMS, diseñado con un sentido didáctico, con buenas condiciones para enseñar, para que los estudiantes consulten el programa del curso, los contenidos y recursos, realicen actividades de aprendizaje y de construcción colaborativa del conocimiento, con una evaluación que retroalimente las tareas y las evidencias de aprendizaje, así como permita analizar el seguimiento y progreso académico de cada estudiante. Servidor para proyectos de desarrollo tecnológico propio, así como herramientas tecnológicas para proyectos específicos, herramientas para la transmisión en vivo, herramientas para la gamificación, herramientas para la evaluación. También cuenta con equipo para la grabación de material audiovisual. Los principales servicios que ofrece la coordinación de educación virtual son para el profesorado, trayectorias de formación y actualización docente en modalidad presencial y virtual para el desarrollo de habilidades y saberes digitales. Asesoría pedagógica y tecnológica para el desarrollo de aulas virtuales y el desarrollo de programas de estudio y de cursos de educación continua en sus diferentes modalidades. Para la modalidad mixta, semipresencial. Para la modalidad virtual o a distancia. Para el alumnado, trayectorias de formación y actualización para el desarrollo de habilidades y saberes digitales. Cursos en modalidad virtual para el desarrollo de habilidades básicas, habilidades para la vida laboral y arte y cultura. Apoyo para la inscripción y uso de recursos y actividades de las aulas virtuales. De acuerdo con las necesidades de la comunidad académica, Virtuami apoya en el desarrollo y operación de diversos proyectos, los cuales se encuentran disponibles en la página web virtuami.izt.wam.mx Coordinación de Educación Virtual Directтерio Directed by 5